Bankia fue una de las acciones que más se desvalorizó esta semana. La acción está intentando poco a poco se revalorizar, pero esta semana ya no fue una semana muy bonita. La verdad, los bancos de esta semana no han tenido, vamos a decir, mucha suerte. Vamos a echar a mi vista su gráfico diario. Tenemos aquí entonces el gráfico diario de Bankia, donde la acción estaba peleando aquí en la región de los 1,89 años. Logró hacer la ruptura de esta resistencia, pero ayer y hoy la acción ya empezó a desvalorizarse y ahora mismo está aquí en la media de 72 periodos que puede ser que venga a trabajar como soporte y no dejar que las acciones de Bankia sigan se desvalorizando. La acción estaba con una configuración bonita, pero infelizmente empezó a desvalorizarse. Pero eso no cambia mucho las cosas, no. La acción, si la observamos, podemos hasta intentar dibujar aquí su tendencia. Para simplificar las cosas, podemos decir que eso es una ola de tendencia. Esto aquí es una ola de corrección. Y aquí tendríamos la ola de tendencia de Bankia. Si eso es una ola de tendencia, podemos considerar este movimiento aquí como una ola de corrección. Pero la confirmación sería si Bankia para los próximos días y empezara un movimiento de alza y será la ruptura del pico que dejó aquí. Sería más o menos eso. Cuando echamos un vistazo a un gráfico y no podemos identificar su tendencia, si la acción está aumentando o disminuyendo de valor, es mejor no pensar en invertir en esta acción. Si tampoco podemos comprender dónde está el pico, dónde está el valle de la acción, tampoco es una acción que sea, vamos a decir, más fácil de invertir. Es mejor buscar otras acciones que tengan, vamos a decir, un gráfico más bonito para pensar en invertir do que buscar una acción que tenga una configuración que tú no puedes comprender cuál es la tendencia. Hay muchas acciones que tienen gráficos más bonitos, ¿verdad? Ferrovial, Liberdrola, que tienen un gráfico más bonito do que pensar en invertir en una acción que no se puede identificar su pico y su valle. Ese Bankia para la próxima semana vuelve a revalorizarse y tiene que hacer la ruptura ahora de este pico que está aquí. No podemos olvidar que aquí a 1.79 es una región de resistencia, pero vamos a cambiar aquí. Vamos a poner aquí a 1.98. Vamos a ver si para la próxima semana Bankia viene a buscar aquí lo 1.98.